plataforma de todos los profesionales de negocios. Y no solamente tenemos esta oferta para ustedes especial de solamente 59,99 al año, con la cual tienes el 50% de descuento en todos los cursos y seminarios de Aula Contable y más de 300 cursos en nuestra plataforma aliada Aula Clix, sino que también ahora si usted requiere solamente un mes en específico, usted puede solicitar su membresía de un mes en específico por tan solo 19,99. Escríbanos en la sala de chat de este evento para poder conocer el calendario de actividades de Aula Contable y así saber si usted prefiere la membresía anual y tener todos los beneficios anuales por 59,99, lo cual si lo dividimos entre los 12 meses del año nos sale en 5 dólares y tantito al año, al mes, para 59,99 al año, o si usted prefiere la membresía de un mes en específico por 19,99. Así que lo que usted decida para nosotros estará bien porque es un gusto para nosotros recibirlo en esta, la mejor plataforma para la educación continua de todos los profesionales de negocios. Y para actualizarnos en el tema del momento, la actualización tributaria, hoy tenemos a el Magíster Edgar Augusto Camarena González, contador público autorizado y abogado tributarista, graduado de la Universidad de Panamá como licenciado en Contabilidad y de la Universidad Latina como licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Posee dos posgrados, uno en Auditoría de Sistemas de Información por parte de la Universidad Tecnológica de Panamá y de Tributación Internacional. Tiene más en tributación en el 2009 de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado Internacional, catedrático en las áreas de contabilidad, auditoría, tributación y derecho en distintas universidades del país como Universidad Latina, Americana, UNESPA y el Centro Interamericano de Postgrados de la Universidad Interamericana de Panamá. Igualmente, se ha desempeñado como auditor externo en firmas internacionales como KPMG, PricewaterhouseCoopers, Interamericana y ocupó la gerencia de finanzas y contabilidad de firmas como World Centroamérica, Brinks Panamá y fue auditor interno de Grupo Corporativo Pérez S.A. Dedicado arduamente por más de siete años a la tributación, se ha desempeñado como gerente corporativo de impuestos en Copa Airlines y recientemente ocupó la gerencia de impuestos de Citell Corporation y Nestlé Centroamérica S.A. Ha sido consultor fiscal y financiero para el Grupo Corporativo Mercon, líder en la exportación de café mundial en Centroamérica, Brasil, España, Holanda y otros países de Eurasia. Fue miembro de la Comisión de Profesionales que analizó la Plataforma de Administración Tributaria ITAX II de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y del Instituto Panameño de Tributaristas. Así que, damas y caballeros, para nosotros un verdadero placer contar nuevamente con el Magíster Edgar Camarena y les recordamos que sus preguntas las pueden hacer a través de la sala de chat de este evento, mantener sus micrófonos silenciados y apuntar, extraer toda la información de parte de nuestro expositor experto, Magíster Edgar Augusto Camarena González, a quien le damos la más cordial bienvenida. A Aula Contable. Adelante. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Quiero agradecer a Salomón por el espacio que nos brinda, igualmente en la presentación, todas las noches aquí en Aula Contable. Al igual que a la misma Aula Contable, por este evento nocturno, un viernes del mes de enero, en la cual muchos de repente tienen algún tipo de actividades. Sin embargo, podemos más que nada poder utilizar o reinvertir este espacio para lo que es la formación específicamente en la cultura tributaria de esta noche. Vamos a estar presentando durante el transcurso de los siguientes prácticamente segundos, específicamente un seminario sobre actualización tributaria. Vamos a explicar un poquito en qué consiste eso de la actualización y qué tan importante es para todos aquellos profesionales que buscan realmente ser apasionados por algo que a todos nos importa, como es la educación continua. Me permito entonces poder compartir con ustedes pantalla la presentación que tenemos para la noche de hoy, la cual es definitivamente parte del material que hemos estado presentando. Es un material bastante denso, pero vamos a tener la oportunidad de tratar de resumirlo lo más que se pueda con el propósito de que ustedes se puedan llevar en la noche de hoy una verdadera actualización de la información. Permito entonces colocar entonces nuestra pantalla de preámbulo, seminario de actualización tributaria 2002, siempre mirando hacia los efectos que se tienen para el año 2023. Bien, vamos entonces a iniciar específicamente con lo que es el contenido de la noche de hoy. Vamos a estar tomando en consideración como índice temático para esta presentación, poco a manera introductoria, ver cuál es la importancia, la metodología y los usos que principalmente se les puede dar desde el punto de vista práctica a este seminario. Vamos a ver cuáles son esos ejes temáticos que hemos tratado de poder clasificar en forma rápida, pero comprensible, porque son varios los temas en los cuales la Dirección General de Ingresos realmente ha intervenido durante todo el año 2022. Y un caso muy curioso es que evidentemente los temas que se han venido trayendo desde el año 2021 prácticamente se consolidan en el 2022 y son los temas que forman parte de lo que es la transformación digital que la Administración Tributaria está realizando. Por eso es importante que pongamos mucha atención en lo que ha sido la evolución de cada uno de esos casos. Un poco lo que yo les había comentado y rápidamente para poder entrar en materia en la cual nos respecta la noche de hoy, simplemente es para ustedes importante saber que para efectos de este seminario de actualización tributaria, lo que tratamos es básicamente de reunir cada una de las normas, acuerdos, decretos, no solamente de parte de la Administración Tributaria Nacional, sino también algunos aspectos de una muy última reforma que muy pocos se enteraron en su momento dado en pleno mes de agosto, que por un lado era una moratoria, pero también representó un incremento de los impuestos municipales. Vamos a tener un espacio también para hablar de eso muy en breve. La idea entonces es poder identificar cuáles han sido esos principales cambios en materia tributaria, cuáles son sus efectos materiales informales, de tal manera que quien participe de este seminario, al igual de quienes dispongan de este material, definitivamente la toma de decisiones es fundamental, ya que en algún momento del año 2022, y a mí me suele pasar igualmente, a pesar de que estoy al tanto de estas normativas, uno como que tiende a perder un poco el grado de continuidad de algunos casos. Entonces, siempre es importante y siempre es refrescante, tal como nos lo decían nuestros abuelos, hacer ese balance, si no a final de año, por lo menos hacerlo a principio del año, prácticamente ya estamos prácticamente acabando el nero. Con esto no quiero decir que es tarde en este sentido, pero es bueno poder enumerar aquellos aspectos que sobresalieron del año 2022. Básicamente la metodología que hemos utilizado es la lectura de la Gaceta Oficial de la República de Panamá como principal fuente de casualmente esas leyes, esos decretos y esas resoluciones que para efectos de nuestros usos prácticos nos permite profundizar en la medida en que producto de este seminario se dé algún tipo de intercambio de opiniones y obviamente ustedes que están del otro lado de la pantalla se acerquen a nosotros dando algunas opiniones, algunas observaciones que son importantes a la hora de poder consolidar este tema. Aquí están los ejes temáticos sobre las cuales vamos a trabajar esta noche. Definitivamente son cerca de 12 ejes temáticos, por eso les comentaba lo denso que es la información. Sin embargo, ellos tienen un orden en función a la cantidad de normativa que han venido generando durante todo el transcurso del año 2022. Y para nadie es un misterio que dos de los temas que encabezan principalmente ese aspecto es, por un lado, el registro único de los contribuyentes y la facturación. A eso se une también el tema de los incentivos fiscales que se han dado también en plena situación prácticamente post pandemia y aquellos mecanismos que la administración ha venido utilizando a lo largo del año 2020, 2021, 2022, no fue la excepción en materia de lo que yo llamo el manejo de la triple A. En otras palabras, la amnistía, los alivios y los arreglos de paro. También no menos importantes son los impuestos. Los abocamos prácticamente en menos de 60 días a la presentación de declaraciones juradas de renta, tanto de personas naturales, jurídicas, y esto nos lleva a decir, bueno, qué hay de nuevo en materia de esos aspectos de las declaraciones que debo yo poder tomar en cuenta principalmente cuando me aboco a presentar una declaración ya sea a lo personal o bien a los clientes. El ITBMS igualmente tuvo un recorrido interesante a nivel de resoluciones sobre aspectos que ya habían nacido en el año 2021, sobre todo lo que corresponde a lo que es la compensación y excepción de este impuesto nacional. El impuesto de inmuebles también conserva algunos alivios interesantes que, de hecho, en este primer cuatrimestre del año 2023, es importante pasar la voz y decir, bueno, aprovechemos estos aspectos. En materia de tributación internacional, yo creo que la noticia principal de este año 2023 es que el mundo se aboca hacia lo que es un impuesto global. sin embargo, ese impuesto global ha sido postergado para el año 2024 en base a una decisión que se ha ido tomando por el grupo del G8 para evitar lo que ya por varios años fue el tema de la tributación con efectos nocivos, por efecto de que habían países que tenían alta tributación y otros tenían baja tributación. Creemos que este cambio, que es único en más de 100 años de tributación, tiene un impacto en los contribuyentes. Registros contables tampoco no podemos dejarlo por fuera, principalmente para abogados y contadores, en el sentido de que se tomaron decisiones muy puntuales durante el transcurso del cierre del año pasado. Dos informes tributarios nacieron como consecuencia de este año 2022. Alguno puede decir, bueno, más informe de repente, pero al final créanme que el tema de los cruces de información cada vez se hace una realidad más cercana. Por primera vez, yo creo que en este año 2023 vamos a ser testigos de una DGI que antes de poder enviar declaraciones de renta ya va en sus servidores o en su base de datos a reposar información de los mismos contribuyentes, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado y afinar, como lo dicen los contadores, el lápiz para evitar cualquier tipo de error o de omisión que pudiera causar una situación de cruce y que eso pudiera derivar en lo que hoy se conoce como las denominadas auditorías digitales, que es la nueva modalidad que tiene la administración de poder informar a través de la plataforma del ITAX de alguna situación inconsistente y que hemos observado en el transcurso también del año 2022, la DGI pidiendo información a través de estas auditorías digitales, las cuales deben ser suministradas en tiempo récord, por decirlo así, a la administración tributaria. Juegan un rol muy importante tanto el informe mensual de ventas y prestaciones de servicio, que definitivamente es un elemento que ayuda a la administración a medir cómo los contribuyentes están cumpliendo y ejecutando lo que ha sido el crecimiento de lo que es la facturación electrónica. Se habla de más de 80 millones de comprobantes fiscales hasta la fecha. Al 13 de enero existían no menos de 20 mil contribuyentes que ya utilizan la facturación electrónica o el facturado gratuito y obviamente es un crecimiento que cada vez es mucho más fuerte, mucho más contundente y que forma parte de lo que es el plan de actualización y de digitalización de la administración que sabemos que está siendo financiado por fondos del BIP y que definitivamente todo hace pensar que para finales del año 2023 vamos a tener una administración transformada. De hecho, estuve en una última reunión en Amcham y ya se habla incluso de la administración tributaria, la misma DGI, haciendo mudanzas durante el penúltimo trimestre del año 2023 y haciendo algunas adecuaciones físicas, no solamente las que comúnmente conocemos como los casi 136 procesos que existen actualmente en la plataforma del ITAX para procesamiento. Algunos temas también no menos importantes, pero que los llevamos a una categoría, vamos a llamarla así, inferior, son el tema del domicilio tributario electrónico, algo que no comentaremos, pero es casi que imposible no hacerlo o vincularlo, es el tema de blanqueo de capitales, principalmente con un nuevo reglamento de la ley 23 del año 2015 y una serie de principales instructivos que progresivamente están llevando de la mano los contribuyentes para poder lograr un cumplimiento efectivo. Hablaremos también de la reforma municipal y trataremos de cerrar, en la medida en que el tiempo nos lo permita, con estas últimas cuatro decisiones de la Dirección General de Ingresos durante el año 2023, que definitivamente ha habido mucha actividad en lo que ha comenzado este mes de enero. Entonces empezamos con el tema, por decirlo así, que mayor ejercicio tributario en temas normativos ha estado realizando y yo principalmente trato de resumirle en una sola frase, el actualizar el registro único del contribuyente principalmente para evitar sanciones. Durante todo el transcurso del año 2022 prácticamente se ha buscado que el contribuyente inicie ese proceso que va a ser el pivote para lo que ha sido la digitalización y lo será más adelante de la administración tributaria. En la medida en que la DGI no conozca a ciencia cierta no solamente cuántos contribuyentes hay, como sería un censo, sino dónde están, cuál es su nivel de ingresos, qué tipo de rentas tiene. Yo creo que si eso lo desconoce muy poco se puede lograr en materia de fiscalización. Entonces se dieron en Panamá durante el transcurso ya después del mes de julio una serie de actualizaciones o exigencias de actualización del RUC, que no es un tema novedoso, pero que poco a poco nos llevaron en el carrito desde el mes de julio de este año con prácticamente tres o cuatro extensiones con un solo propósito. El contribuyente pudiera actualizar campos específicos en el RUC y por otro lado también actualizar ese campo importantísimo que nació casualmente en el 2022, que es el ingreso por renta, que tiene impactos tanto para la gente residente como también para el contador público autorizado. El impacto que esto tuvo en materia de demanda de trabajo, tanto de las empresas como de los grupos de empresas, firmas de contabilidad y auditoría, firmas de jurisprudencios y también de abogados, ha llevado a que este prácticamente haya sido un tema donde se ha dedicado mucho recurso, tiempo y principalmente ya ir vinculando, que es el nombre de moda principalmente en la actualización tributaria, a los profesionales de la contabilidad y del derecho y también para que las empresas se vayan dando cuenta de la importancia que es tener información actualizada. Para aquellos que en su momento dado desconocían, el RUC prácticamente como documento tiene algo más de 45 años aproximadamente y ha habido una serie de disposiciones que en este caso siempre han alertado al administrado de la importancia de actualizar esos cinco elementos vitales que son sus generales, su ubicación, dónde y cómo están estructurados sus sucursales, los obligados, las obligaciones y otros elementos que tienen que ver con incentivos fiscales. Ese registro único del contribuyente, a partir del código de procedimientos tributarios, específicamente en el artículo 56, se establece la importancia de que este no sea un proceso estático que muera en el 2022, sino que sea a todas luces dinámico, por la calidad y la cantidad de información que la DJI puede utilizar principalmente para fiscalizar a los contribuyentes. Fiscalizar que ha tomado un elemento importante, porque si bien es cierto, muchos tememos a esos procesos de fiscalización. Estamos frente a una administración abierta en este sentido y también que ha estrechado, en este caso, manos con diferentes profesionales, pero que al final del día no podemos olvidar que estamos, en este caso, bajo el yugo de la administración de poder cumplir con las obligaciones. Entonces, si en su momento dado ese código no se cumple definitivamente en cuanto a esa actualización continua, además de que es un deber consagrado en el artículo 155 de la antigua ley 8 del 2010, el no cumplimiento en términos de código de procedimientos tributarios de esos dos artículos que están vigentes actualmente, genera, y así lo reza el código de procedimientos tributarios en el artículo 290, cuando habla de una sanción de 100 a 500 balboas, y una de las razones de esas sanciones tiene que ver específicamente que la administración vea en línea, en el ITAX, información de dignatarios, directores, CPA, agentes residentes, ubicación, teléfono, correo electrónico, que al no estar actualizado, entonces tienen la capacidad de imponer ese tipo de sanción. Sin embargo, a través de las resoluciones en las cuales nos advirtieron de los procedimientos de actualización, se nos ha dicho, bueno, la no actualización en su momento dado restringe el uso del ITAX principalmente para el envío de declaraciones o de informes. Pero, ¿quién es el obligado? El obligado definitivamente tiene la condición de ser contribuyente. El contribuyente, de acuerdo a lo que establece el artículo 694 del Código Fiscal, es aquel designado persona natural o jurídica, nacional o extranjero, que para efectos de poder accionar administración, necesita a través de un NIT y su RUC poder entrar a un portal y poder revisar esas opciones que es la base para las diferentes relaciones que tiene ese contribuyente con la administración tributaria. Entonces, el obligado, en este caso tributario, que también está consignado en el artículo 40 del Código de Procedimiento Tributario, puede ser bien variado, que van desde los contribuyentes, los agentes de retención, los agentes, en este caso, que se dedican a la presentación de información, aquellos que gozan de incentivos fiscales, el nombre que le da o que categoriza el Código de Procedimiento Tributario no necesariamente es contribuyente, sino que es obligado, tributario, que es el nombre que dispensa principalmente este Código Nacional. Y tal como podemos observar en primera instancia, el primer deber de todo contribuyente es el de inscribirse en el RUC, porque definitivamente es lo que lo hace validarse como tal, pero también debe comprometerse al mantenimiento actualizado de cada uno de los componentes. La DG ha dicho llenar aquellas celdas donde hay un asterisco que crea su obligatoriedad, además de que de esa actualización se derivan otros cuatro deberes fundamentales. La importancia de llevar una sana y normada contabilidad, el de conservar información de respaldo que pueda en su momento dado sustentar cada uno de los registros que se dan en ese diario, en ese mayor, que recoja el conjunto de decisiones que se dan en el libro de actas, o bien también el registro que se da como consecuencia de las diferentes acciones de capital que se puedan dar, por ejemplo, en una sociedad anónima. Entonces es importante esos tres aspectos, como también definitivamente parte del cumplimiento tributario tiene que ver con la presentación de declaraciones e informes y de los pagos correspondientes generados principalmente de esas declaraciones. Si bien es cierto, existen cuatro tipos de registros únicos del contribuyente, tanto de personas naturales o jurídicas. Se une también un registro único especialmente para las personas naturales y jurídicas extranjeras, que se denomina aquellas de categoría NT, y también incluso las fincas tienen ese registro de propiedades, pero que para los efectos de las actualizaciones es muy importante hacerlo vigente, tanto para las personas jurídicas y no dejar escapar también a las personas naturales, ya sean nacionales o extranjeras. En el caso de las fincas, es un poco difícil pensar en una actualización continua, ya que la información principalmente de este RUC lo hace la Autoridad Nacional de Tierras. La actualización del RUC, entonces, debe hacerlo todo obligado tributario, que obviamente tiene su NIT, tiene su RUC, que debe llenar aquellos campos principalmente de carácter obligatorio dentro de lo que se enmarcó como procedimientos de la resolución 201-4393 del año 2022. Debe poner énfasis principalmente, yo digo, a tres cosas importantes, tres aspectos, tres celdas. Una de ellas tiene que ver específicamente con el tipo de actividad en este caso, ya que si ustedes ven en pantalla, estos son los veintidós contribuyentes que en este caso particular son considerados por la administración para efectos de esa relación entre el sujeto activo y pasivo. Sin embargo, algunos muy puntuales, diez en este caso, requieren de un agente residente. Entonces, nuestra primera celda siempre ha sido mantener actualizada la información de aquel profesional del derecho que figura en el registro público y que definitivamente tiene una labor importantísima que tiene que ver específicamente de servir de enlace con las autoridades nacionales en ese sentido. Entonces, por otro lado, está el campo del RUC, el campo del RUC, lo que se refiere a la cuenta, a la celda denominada fuente de ingresos, en la cual encontramos tres tipos de fuentes de ingresos, la grabable, la exenta y la extranjera. Si bien es cierto, las definiciones que acabamos de embosar, la que tiene que ver con la información de la fuente grabable y la fuente extranjera, están consignadas en el artículo 694 del Código Fiscal y que la fuente exenta, por otro lado, está consignada en el artículo 708 del mismo Código Nacional, es muy importante saber que, si bien es cierto, el tipo de sociedad vincula directamente la necesidad de un agente residente o no, el tipo de fuente es el que en su momento dado también va a vincular la necesidad de un contador público autorizado o no. Por un lado, el agente residente, que va a ser requerido principalmente en sociedades, en fundaciones, principalmente mercantiles. Es importante, en este caso, su labor que ejerce, principalmente de vínculo con las autoridades. Este agente residente factura igualmente de acuerdo a la última Gaceta Oficial, donde figura el Acuerdo 609, que es la tarifa del profesional de la contabilidad, que bien lo mínimo que se puede facturar como agente residente son 250 balboas. Entonces, el agente residente siempre va a estar vinculado principalmente a el tipo de sociedad, si requiere, en este caso, de sus servicios. O sea que el agente residente se le asigna en el RUC, principalmente a través de una subcategoría, la necesidad de actualizar su información, información que incluso puede cambiar él como agente residente en forma directa, puede revisar temas en cuanto a estados de cuenta, ya que su preocupación principal es que esa sociedad definitivamente no tenga ningún tipo de tropiezo, sobre todo con el tema de la tasa única. Por el otro lado, el contador público autorizado definitivamente se vincula mucho con el tipo de fuente de ingreso, en el sentido de que el contador público, que es aquella persona con idoneidad profesional para ejercer los actos propios regulados por la ley 280, por un lado, refrenda las declaraciones, no solamente las de renta, pero también las de otros tributos, tanto a nivel nacional como municipal. Y también tiene a cargo lo que es el refrendo de certificaciones, en la medida en que esas certificaciones sean firmados por contadores públicos autoritados independientes. Entonces, en el caso del RUC es muy importante que el nombre que debe aparecer en el caso de la celda, y es la función que le asigna el RUC al CPA, es que en concordancia con esa ley 280, que habla de un refrendo de las declaraciones, y el 712 del Código Fiscal, que requiere también una modificación, pero que ha sido tácitamente, vamos a llamarla así, cambiado, establece la obligación específica del 712 de la declaración mura de renta. Entonces, el vinculado en este caso es el contador público autorizado, que además de ser independiente, al giro ordinario del negocio, debe también poder refrendar la declaración mura de renta, dice la ley 280, cuando la renta bruta sea superior a 11.000 balboas. Entonces, la actualización del RUC ha sido un tema prácticamente servido por los últimos seis meses, los últimos seis meses del año 2022, a través de la plataforma de la Dirección General de Ingresos. Se exige la actualización de información de dirección, número telefónico, idoneidad, correo electrónico. Esto del correo electrónico verdaderamente ha sido una pesadilla, porque le ha estado llegando, en este caso, no solamente al contribuyente y a su correo, sino también a los agentes residentes y a los CPAs que han estado vinculados en esa asignación, lo cual la administración ha dicho, bueno, ellos están cobrando en ese sentido, pero esto ha ido llenando prácticamente de muchos correos y principalmente a estos actores, que son los que requieren actualización en el caso de las personas jurídicas. Hemos hablado del CPA, hemos hablado de la gente residente, pero igualmente se tiene información de correos de representante legal, de los socios, en el caso de las sociedades civiles, los directores y dignatarios igualmente, los cuales también han sido, dicho sea de paso, notificados. Lo último que yo quisiera dejar como parte de este tema, de los tantos que tenemos que abordar en los sucesivos, es la importancia de mantener documentación que sustente los momentos en que hemos estado actualizando información. Esto es fundamental de poder generar documentos que están incluso en la sección de consulta, que evidencian la fecha, la hora que tienen los contribuyentes que han realizado esta gestión. Como ustedes ven, el cúmulo de información que tiene que ver con resoluciones están aquí plasmados, prácticamente más de seis específicamente ha ido generando. La mayor cantidad de ellos tiene que ver específicamente con extensiones que la administración ha dado para darle esa oportunidad al contribuyente para que se regularice. El segundo tema, el orden de importancia, ha sido el tema de las normativas de incentivos fiscales. Definitivamente que cuatro hitos importantes marcan lo que tiene que ver con incentivos fiscales. La polémica ley 314 de los incentivos turísticos, la ley que tiene que ver con la movilidad eléctrica, lo cual representa una base importante, principalmente porque Panamá lideriza el tema del mercado de carbono. Así que estos elementos realmente ayudan en tener un saldo positivo en esa dirección. El desarrollo o el inicio, por lo menos, de una nueva zona especial, principalmente en Aguadulce, se une a la oferta de otras zonas francas que ya existen a lo largo y ancho del país y la reglamentación de la ley 179 en materia de leasing domiciliario también aporta incentivos para estimular a los panameños hacia el desarrollo principalmente de esa actividad. Siempre tenemos que tomar en cuenta que los incentivos son importantes, son verdaderos mecanismos tributarios que influencian a los actores económicos a un costo limitado, diría el gobierno. De hecho, la definición de la ley 34 de 1998 en materia de incentivos fiscales define lo mismo como las exenciones, los créditos fiscales, las exoneraciones que principalmente reducen la recaudación. Es cierto, pero que al final del día aseguran ciertos fines que el Estado también tiene como parte de su política fiscal. Entonces, en materia de incentivos fiscales, creo que tenemos que marcar como primer elemento lo que ya hemos comentado del turismo, siendo una actividad ya declarada como de interés nacional que aporta grandes recursos a la economía nacional. Mediante esta ley 314, que derogó una que inició principalmente en el año 2019, que fue el decreto 122, estableció principalmente obligados en esta ley a todos aquellos inversionistas, sean personas naturales que a la hora de, como lo dice su nombre, invertir, se preocupan principalmente en lo que se refiere a pagar por una serie de instrumentos financieros para aquellos que son del área de contabilidad definidos por ley y que esas inversiones obviamente tienen como principal incentivo, siempre y cuando su tramitología sea a través de la bolsa de valores, sea una empresa que esté o persona natural inscrita en el registro nacional de turismo, se beneficie de lo que es un crédito fiscal que pueda utilizar en un segundo año y que pueda representar el 50% de la inversión originaria que hizo este inversionista en instrumentos financieros. Y este 50% debe incluir incluso no solamente el impuesto causado y estimado, sino también el impuesto complementario y que se le dará un tiempo para que pueda utilizar ese crédito por espacio de 15 años. Sin embargo, lo más poderoso de este crédito fiscal es que si en un momento dado ese crédito no puede ser utilizado por la empresa, el mismo puede ser servido total o parcialmente a otro contribuyente. Ese crédito entonces está el reto de la Dirección General de Ingresos de poderlo utilizar y de poderlo vincular en forma precisa y quien esté debidamente autorizado para usarlo y para eso hará uso de la cuenta corriente para poder identificar esos créditos y que los mismos no sobrepasen los límites establecidos por la normativa. La DGI ya prácticamente ha concedido algunos créditos con relación a lo que fue la ley 122. De hecho, hay empresas que no tuvieron el 50, sino que tuvieron el 100% del beneficio como crédito fiscal, los cuales definitivamente, ahora que son bajados prácticamente a la mitad, es un instrumento que va a estar muy vinculado y que lo van a poder observar cuando vean empresas que ceden en forma total o parcial y que su registro en este caso va a ser respetado ya que entró dentro de lo que es la estabilidad jurídica de nuestro país. En materia de lo que es la movilidad eléctrica de transporte, ese paso dado por la ley 295 del 25 de abril del 2022, otorgó una serie de beneficio principalmente a nivel nacional con lo que se refiere a la importación de autos híbridos o eléctricos en donde se le exoneró prácticamente desde el año pasado el impuesto selectivo al consumo hasta el año 2030. Para aquellos que no lo conozcan, prácticamente los grandes fabricantes de automóviles tienen señalado por el año 2035 la posibilidad de ya no ir creando nuevos autos, en este caso que utilicen combustible fósil, sino que utilicen en este caso energías limpias. Y eso es lo que principalmente apunta los beneficios de esta ley 295, además de otorgar en este caso impuestos selectivos entre los rangos del 5 y el 10% y de lograr que si esa persona en su momento dado compra ese bien que está exonerado de selectivo al consumo, pueda también mantener por espacio de 5 años una exoneración del impuesto de circulación en el municipio donde va a circular principalmente ese auto. La ley 309 entonces establece lo que es el área económica especial de agua dulce y también introduce algunos aspectos para la inversión principalmente en una terminal portuaria cuya ubicación está en el salado de agua dulce. Principalmente es un área delimitada como pudiera ser Panamá Pacífico, como pudiera ser el área de Ciudad del Saber, esta vez en provincias centrales. Esa área especial de agua dulce está principalmente dotada o va a estar dotada, vamos a llamarle así, de una serie de beneficios fiscales donde lo que busca la República de Panamá es la apuesta a poder conseguir empleomanía, capacitación, infraestructura y por qué no puede ser de empresas multinacionales lo que es la transferencia de tecnología. Por otro lado es importantísimo también saber que esa área va a tener y todavía en este caso incluso noté que se va a presentar una modificación a lo que es esta ley, pero que al final se va a exigir como toda área especial cumplir con las obligaciones de carácter tributarias, cumplir con obligaciones de estados financieros auditados, que las empresas que se vayan a ubicar porque para recibir el beneficio tienen que físicamente ubicarse en esa área, cumplan también con las obligaciones impositivas si es el caso. Entonces tenemos que recordar que muchos, muchos aspectos del régimen fiscal de las otras zonas francas también han sido incorporadas e incluso habla de la modalidad de que pueden hacerse uso de otros tipos de áreas o de zonas móviles, como pueden ser la C de empresas multinacionales o la EMA, en este caso que son también la EMA de reciente creación, pero que son áreas principalmente de exportación, o sea que traduciendo básicamente, por ejemplo, o aplicando la ley de zona franca que ya existe, que es la ley 32 del año 2011 para este tipo de áreas, principalmente todo lo que se refiere a la exportación de bienes y servicios traerá como consecuencia exoneraciones en materia de renta, impuesto complementario, el aviso de operación podrá estar reducido al medio por ciento, estamos hablando de una tasa reducida en concepto de impuesto de dividendos, igualmente de remesas al exterior. Eso principalmente es lo que se permea como parte, no solamente del régimen fiscal de esta zona especial en Aguadulce, sino que se entredeje de ver entre las diferentes regímenes internacionales que tenemos, tipo C de empresas multinacionales, Panamá Pacífico, ley para regímenes de propiedad intelectual y los call centers. O sea que promete ser un elemento que debería traer inversionistas no solamente internacionales, sino locales que principalmente buscan en esa área lo que es la exportación. Una ley 311 principalmente adiciona lo que pudiera ser un incentivo o un cambio, principalmente en la ley de ITVMS, que es a partir de junio del 2022, lo que tiene que ver con la exoneración de instrumentos musicales y de los repuestos. Aquí yo creo que lo que faltó pudo haber sido la exoneración del que repara el instrumento, el cual no está contemplado, sino que principalmente se centró en lo que es el insumo del instrumento y de las de los repuestos que esto requiere. La ley 312, que está dirigida más al tema de impuesto de inmuebles, también modificó un artículo del Código Fiscal muy sentido y que nos viene de la ley 66 del año 2017, que hizo ese cambio importante en el impuesto de inmuebles y que estableció lo que son los regímenes especiales del patrimonio familiar tributario y de la vivienda principal, donde se dijo claramente la tarifa que iba a utilizar de inmueble y se dijo que también estaban permeados en el caso de que se diera algún tipo de avalúo por parte del Estado. En el caso de las otras, de los otros inmuebles, fuera de estos dos que hemos mencionado, se fijaba en esa norma 66 del 2017, que a partir del 30 de junio del 2024 se iba a hacer un avalúo general con el propósito de establecer el catastro, que es la base para el cálculo del valor catastral de los inmuebles. Sin embargo, producto de las situaciones de pandemia y de crisis que se generaron de ese acontecimiento, atinadamente la legislación extendió ese tiempo 10 años más, o sea que no va a ser para el año 2024, sino para el 2034 deberíamos esperar, producto del mandato de esta norma, un tipo de actualización catastral general, que obviamente no tiene ningún misterio pensar de que eso elevaría no solamente los valores de inmuebles, sino también el impuesto de inmuebles que los contribuyentes tendrían que pagar. Así que todavía hay poco más de 10 años para prepararnos para ese momento. En materia de incentivos fiscales, cerraremos el capítulo con la ley de arrendamiento financiero de bienes inmuebles, que específicamente trae como consecuencia que en plena pandemia surgiera la ley 179 del año 2020. Es una ley que principalmente fue creada para estimular principalmente a los poseedores de vivienda y de hecho ya se ha anunciado por parte de la CAPAC y de la Presidencia de la República la posibilidad de extender el tema de los intereses preferenciales y parte de ese engranaje lo es también el leasing domiciliario. En el caso del leasing domiciliario, para ustedes o para mí, que principalmente pudiéramos decir, bueno, qué tipo de beneficios tiene a la adquisición de una vivienda, además de lo que ya existe, que es la deducibilidad de los intereses hasta 15 mil balboas, además contempla la posibilidad de deducir hasta 15 por ciento del capital, o sea, lo que nos costó la vivienda, siempre y cuando la vivienda no supere los 200 mil dólares por espacio de cinco años. Además de que las mejoras de esa vivienda, la norma permite que pueden ser depreciados, lo que genera también un gasto para la empresa o para la persona que puede hacer uso de esos beneficios porque le da un impacto, en este caso, aminorado en materia del impuesto sobre la renta, sobre el impuesto complementario, si es una persona jurídica, por ejemplo, y con ribetes también de disminuir, si hay menos ganancia, el tema del aviso de operación. Para efectos, el arrendador definitivamente es un ingreso a todas luces grabable, el arrendatario puede también reducir, por efecto de esa ficción legal del leasing, poder considerar cualquier gasto que tenga que ver con la protección principalmente de esa vivienda. En materia de ITVMS, para aquellos que en su momento dado adquieran mediante la modalidad de leasing domiciliario, domiciliario, perdón, un alquiler de tipo comercial, sabemos que hay un ITVMS por ser un arrendamiento comercial, pero que la norma logra incorporar una exoneración por lo menos en los cinco años. Exoneraciones en materia de FECI, el diferimiento principalmente del ITVI hasta la última letra principalmente de ese leasing domiciliario, y el reglamento que nace en el año dos mil veintidós trae como consecuencia entonces ir limitando por fecha, en este caso lo hace hasta el diecisiete de noviembre del dos mil veinticinco, el tema de la deducción de los quince años, por diez años el FECI y también recordemos cinco años el ITVMS. Aquí vemos entonces a manera de resumen esas normas que principalmente recibieron el aval de la asamblea en materia de incentivos fiscales durante el año dos mil veintidós. Facturación no solamente fue el tema en el dos mil veintidós sino que seguirá siendo y es hoy por hoy prácticamente el tema frontal que muchos contribuyentes tienen que abordar. Durante el todo el año dos mil veintidós se formalizaron principalmente cambios en los deberes de los obligados en materia de facturación gratuita, se extendió el calendario para la implementación del sistema de facturación electrónica, se reglamentó la ley doscientos cincuenta y seis que el año dos mil veintiuno que fue la segunda más importante reforma de la ley setenta y seis de el año setenta y seis que es nuestra ley nacional de de facturación y que ha sido modificada en primera instancia con la aparición de los equipos fiscales y que el dos mil veintiuno obviamente con el tema de facturación electrónica. Durante el año dos mil veintidós se incorporó un calendario que prácticamente desde el lunes de esta misma semana fue variado y se ha extendido principalmente para aquellos contribuyentes que tenían responsabilidades lo más probable que la otra semana. Principalmente eran todas las entidades de carácter financiera que han sido diseminadas en tres fases para cumplir hasta el treinta y uno de agosto. Todos los que tenían que cumplir en materia de zonas francas han sido extendidas hasta el treinta de junio de el dos mil veintitrés y esto ha traído como consecuencia entonces que eh muchos contribuyentes ahora gocen de unos meses adicionales para poder cumplir con estos calendarios. Igualmente uno de los aspectos positivos y que queda como un estándar en materia de facturación es que siempre va a haber la oportunidad para la administración de poder conceder eh un tiempo adicional siempre y cuando el contribuyente lo solicite como es el caso también de los proveedores del estado que se les exige obligatoriamente facturación electrónica al igual que aquellos nuevos registros en la DGI de contribuyentes y que en todo momento pueden a través de un memorial solicitar una extensión mediante un plan que ellos establezcan y compartan con la administración tributaria. Yo siempre he dicho y se los recomiendo muy encarecidamente la necesidad de poder leer y releer la ley doscientos cincuenta y seis del veinte y seis de diciembre del dos mil veintiuno. Esa ley es la que regula principalmente las normas no solamente de facturación electrónica sino también de equipos fiscales porque dice claramente que básicamente no debería haber ningún tipo de pregunta si requiero o no equipo fiscal o facturación electrónica quienes todavía pueden no utilizarla y aquellos que sí obligatoriamente deberían ya estar pensando en eso. Es una norma que también indica lo que son las infracciones leves y las infracciones graves que se tienen principalmente si usted es sorprendido en su buena fe de no portar un equipo fiscal o una facturación electrónica en donde la norma leve es de quinientos a mil balboas por no emitir por no conservar facturación exigida por la norma o bien incluso el emisor que tiene estas sanciones puede trasladar también sanciones al que compra. En materia de infracciones graves definitivamente una infracción grave que es lo que no quisiéramos todas o todos se daría como consecuencia de una llamado de atención que puede al final derivar en una sanción de hasta mil balboas y que en un periodo de dos años no hemos no hayamos podido corregir esa situación bueno una multa grave pudiera ir entre cinco mil a diez mil dólares por las mismas causas emisión conservación o exigencia de comprobantes y de diez mil a veinticinco mil dólares incluso el cierre temporal por efectos de reincidencia. El receptor debe en todo momento recordar que puede ser sancionado a veces y de hecho ha pasado a través de los operativos que hace la administración tributaria con un monto muy simbólico que puede ser de un balboa o de siete por ciento del valor del bien no facturado eso en caso de que el que compra no porte el comprobante respectivo sanciones que son aplicadas por agentes de la DGI prácticamente deberían estar apostados fuera de local esperando recibir esa factura que definitivamente es la que el comerciante debió haberle entregado. Esa ley doscientos cincuenta y seis también trae la obligación de un nuevo certificado. Yo creo que todos nos acordamos ese certificado o más bien ese documento o ese pedazo de cartón que dice exige tu factura o al comerciante estimulando a que entregue factura. Bueno, el no tener ese documento puede generar una sanción de cien balboas y en forma recurrente si el auditor se aparece y usted no la tiene, pero también surge en el dos mil veintidós algo que se conoce como el certificado de método de facturación, que es un certificado que sale específicamente del ITAX, que fue reglamentado mediante resolución, que puede ser sancionado por la DGI en este caso particular que no lo que no otorga para poder conocer si el contribuyente está utilizando o equipo fiscal o facturación electrónica. Solamente porque tenemos que ser sinceros en el sentido de que la doscientos cincuenta y seis prácticamente aparta hacia otro escenario lo que es la factura preimpresa. Prácticamente la elimina completamente su contenido y lo que hace que profesionales independientes, firmas de abogados, contadores, médicos, artistas o artesanos estén actualmente utilizando el mecanismo de la factura preimpresa es que si bien es cierto se elimina por ley, la ley condiciona a que la DGI fije un calendario que establezca progresivamente cuando deben utilizar o uno o el otro y que en el caso de los profesionales independientes, la administración tributaria ha apostado un poco a bajar las aguas, a tratar de ensalzar la necesidad de la facturación a través del equipo o la facturación electrónica y que en los próximos meses prácticamente estará pensando incluir a los profesionales independientes, artesanos también y artistas dentro del paquete que ya existe el calendario porque la ley doscientos cincuenta y seis lo ha dicho claramente que lo necesitan. Entonces es importante, si bien es cierto, no estar tan ensalzado por efecto de que todavía se puede usar la famosa libreta, ir ya pensando de que la facturación electrónica al final del día nos va a alcanzar como profesionales. Producto de esa ley doscientos cincuenta y seis solamente a manera de recorderis en el dos mil veintidós se reglamentó que a partir de enero del dos mil veintidós toda sociedad que se inscriba sea persona natural o sea persona jurídica en este caso que se inscriba por primera vez en la dirección general de ingresos no puede utilizar equipos fiscales sino que debe utilizar obligatoriamente la facturación electrónica. Si usted no tiene en su momento dado esa opción, pida su excepcionalidad. Por eso es que se reglamentó ese tema de excepción. Igualmente se da como consecuencia de los proveedores del estado en los cuales igualmente ha sido extendido. Imagínense, la ley hablaba primero del treinta y uno de julio, después se fue hasta el treinta y uno de octubre y a principios de año se estableció treinta y uno de marzo, pero para los proveedores de meduca. En el caso de los otros proveedores se estableció, bueno, pues tú también hasta el treinta y uno de marzo, pero tienes que informar a la entidad a la cual está facturando y que la DGI entonces en este caso normalice dando o rechazando esa autorización. Igualmente pasa en el tema de las sociedades que están en zona franca, C de empresas multinacionales, zona libre de Colón, y el cual también considero que han tenido problemas serios en implementar, pero que se le ha dado la extensión hasta el treinta de junio de el año dos mil veintitrés. Como les había comentado, facturación electrónica fue un elemento estabilizador en cuanto al tema de los requisitos, principalmente en materia de facturación electrónica. En el caso de la facturación de los equipos fiscales, todavía se prevé el uso de los dispositivos de comunicación y que sean dispositivos que hayan sido debidamente homologados. En el caso de la facturación electrónica, que es donde se concentra la mayor cantidad en el facturado gratuito, se deja ya a partir del dos mil veintidós el estándar de que yo puedo utilizar el facturado gratuito siempre y cuando mis ingresos del año pasado no superen el millón de dólares y que la cantidad de comprobantes que yo voy a emitir a futuro no sobrepase los doscientos comprobantes. Y digo doscientos comprobantes porque puede aplicar tanto para notas de crédito como para facturas. Lo que basta es simplemente mediante un formulario homologado, el cual ha sido actualizado por el decreto que ven ahí en pantalla, llenar la información y prácticamente usted en minutos ya puede acceder a ese facturado gratuito, ni siquiera el día siguiente. Claro, con el compromiso de empezar a utilizarlo lo más pronto posible. Los calendarios han estado a la orden del día en el dos mil veintidós a mediados y lo ha estado también simplemente esta semana que ya está por terminar. Ese calendario es el que ha enumerado específicamente las actividades, por ejemplo, las de enero que prácticamente ya se no hubo ningún tipo de cambio, principalmente en cuanto a lo que están aquí, que principalmente son entes regulados por la autoridad marítima, la bolsa de valores, creo que se extendió hasta junio también, el transporte público, que aquí es importante hacer la connotación de que hablamos del transporte público internacional, no hablamos del nacional, estamos hablando de aerolíneas que ya deberían estar utilizando la facturación electrónica, transportistas aéreos, principalmente locales, que no son muchas de las aerolíneas locales, transporte terrestre y el transporte marítimo. O sea, si yo abordara ahora mismo un crucero debería poder estar recibiendo, además de algunos sectores muy particulares como es el transporte de carga de derivados del petróleo y por otro lado los hostales de hasta menos de siete cuartos y actividades de arrendamiento donde haya contratos inscritos en el Ministerio de Vivienda. Por lo general, cuando alguno lee este capítulo dice, bueno, pero si no estoy con hostales de menos de siete o no tengo mi contrato de vivienda en el MIMI porque tiene valores superiores, uno pudiera pensar si no le ha dado seguimiento de que no necesita equipo fiscal o facturación electrónica. Esto no es así. O sea, ya prácticamente toda la actividad que tiene que ver con arrendamientos tanto de bienes muebles o inmuebles debe ya tener en este momento un equipo fiscal o una facturación electrónica. En el caso de los bancos, entidades financieras, compañías de seguros, cooperativas, ya hemos dicho que se han traspasado a más tardar, que no sobrepasa el 31 de agosto del 2023, deberían estar todas estas entidades financieras ya utilizando. Acá no mencionamos el equipo fiscal porque realmente todos van a ir directamente a facturación electrónica. En el caso del primero de febrero estaban las zonas francas que ya hemos indicado que se movieron hacia lo que es el 30 de junio de este año. Aquí están, aquí está el tema de las excepciones, en donde la norma establece por resolución que usted puede pedir una excepción, ya sea porque no haya internet en el área donde usted tiene ese equipo, sin menoscabo de que pueda trasladar ese equipo a un lugar donde sí haya internet, porque usted puede facturar en cualquier parte de la geografía nacional o internacional. En el caso particular de que sean por otras causas identificadas por la normativa, ya sea por naturaleza, igualmente usted puede o la operatividad del mismo necesita un poco más de tiempo, usted puede solicitar esa excepción. Aquí vemos entonces también como referencia, como lo hemos visto, aquellos elementos que tienen que ver específicamente con las principales modificaciones en materia de facturación. Una ley que definitivamente marcó un antes y después para mi concepto es la ley 337, es la que yo llamo la triple A de la amnistía, alivios y arreglos, pero yo también considero que hay otros elementos aquí que necesitamos cuidarnos. Esta ley que estuvo en Gaceta 29.662A y que se caracterizó principalmente por el factor de reducción en las multas, el 60%, se caracterizó porque si yo tenía posibilidad de pagar el 100% de mi deuda nominal, sin interés y recargo, me condonaban el 100% de esos intereses recargos, ya esa normativa quedó prácticamente en el olvido hasta el viernes 13 de enero del 2023. Lo que nos ha quedado prácticamente esa ley 337 ha sido, por un lado, la extensión por espacio de dos años del certificado de fomento industrial, que es para ese sector de la economía. El tema de una prescripción de oficio que se estableció por ley, tenemos que tomar en cuenta que la prescripción marca la extinción de la obligación tributaria de los diferentes impuestos, tasas y contribuciones que establecen nuestro sistema tributario. Dos impuestos nacionales, que son las de mayor cuantía y de recaudación, renta de siete años, ITBMS de cinco años y también el inmueble de diez años, marcan la diferencia en cuanto a tiempos de prescripción. El resto prescriben a los quince años. Pero esa prescripción, que obviamente es utilizada por muchos de nosotros específicamente para llegar a tomar una decisión de cuál sería el siguiente paso, sobre todo cuando se trata de obligaciones de impago, de impuesto, ha sido vulnerada por efectos del artículo 35 de la ley 337, porque ha hecho una interrupción que solamente se daba como consecuencia de una acción voluntaria o del contribuyente o la Dirección General de Ingresos, que conllevaba en ese caso a interrumpir esa relación. Ahora hay otra causal, que en este caso debemos llamarle el artículo 35 de la ley 337, en donde todas aquellas prescripciones que venían antes del 14 de noviembre y cuyo vencimiento se daban después del 14 de noviembre, entonces han sido interrumpidas. Interrupción que significa que el tiempo empieza nuevamente de cero. Pensemos específicamente en un impuesto como el aviso de operaciones. El aviso de operaciones no tiene un periodo de prescripción. Por tanto, cumple con la generalidad de la norma que dice que es de 15 años. Ahora mismo estamos en el año 2022. Así que, en este caso particular, todo aviso de operación, en este caso que se haya dado antes del 2007, debería estar completamente prescrito, pero obviamente esto no es automático, sino que hay que solicitarlo a la administración. Debería estar prescrito por lo menos hasta finales del 2022. Pero si yo tengo ese aviso de operación, por ejemplo, del 2006, que vencía antes del 14 de noviembre del 2022, lo más probable es que yo pueda meter ahora mismo un proceso de prescripción solicitando la extinción de esa obligatoriedad de pagar ese aviso de operación del año 2006. Pero de un 2007 o un 2008, donde la interrupción superó esa fecha del 14 de noviembre, lo más probable es que ahora ya yo no tenga una prescripción en el 2022, sino que la pueda tener fácilmente en el 2037. O sea, vuelve a contar nuevamente 15 años adicionales a partir de esa fecha. Entonces, prácticamente muchos contribuyentes han quedado desarticulados con esta normativa. Y a eso se le agrega la aplicación ya anunciada y en norma en ese mismo artículo 35, ese artículo 35 que le hemos llamado el artículo de la muerte para muchos contribuyentes, se sugiere la aplicación de la jurisdicción coactiva, que está establecida en el artículo 736 del Código Fiscal y que prevé en este caso que si usted como contribuyente tiene una morosidad y no se ha regularizado, por eso se hablaba de la ley 337 de regularización, a pesar de que no decía regularización por ningún lado, se decía claramente de que si usted no se regularizaba, ya sea al pago de la deuda, utilizando los instrumentos de amnistía o de la ley o no concertaba un arreglo de pago, entonces no le quedaba más idea a la administración tributaria de aplicar la jurisdicción coactiva. Entonces, aquí hay una bandera roja bien grande con rojo remarcado de la necesidad ya no solamente de que puede ser que mi prescripción se haya interrumpido, sino que en algún momento tengo que llegar a algún tipo de acuerdo si no puedo tener el pago ya disponible desde este momento o desde el 13 de enero pasado, o bien en este caso particular vaya a cancelar la deuda, porque de lo contrario, entonces, además de que me imagino que la DGI va a tener que engrandecer el departamento de jurisdicción coactiva, vamos a tener un tema muy doloroso en materia de que vamos a ver estos memorándum o estas notificaciones de jurisdicción coactiva, que ojo, no nos van a llegar por correo electrónico o no buzón electrónico, porque básicamente no es el vínculo adecuado, pero que van a representar en este caso temas en donde vamos a ver secuestrados bienes o bien cuentas bancarias principalmente, y al no poder hacer uso de esos recursos, entonces vamos a tener que comparecer ante la administración para poder evitar ese tipo de situaciones. Entonces, la idea en este caso particular es o cumplir con la deuda al 100% o concertar lo más pronto posible un arreglo, porque estamos en una zona de peligro. Esa ley 337 principalmente también estableció, ya introdujo el tema de los mecanismos electrónicos, no solamente para la primera resolución que en este caso, o la primera notificación que haga la DGI, sino para cualquier tipo de notificación que se haga prácticamente desde esa ley que data de 14 de noviembre, por lo menos hasta el 16 de enero. ¿Y por qué digo hasta el 16 de enero? Porque como vamos a ver ya casi al final, ya está vigente el buzón, en este caso electrónico, que se convierte en el domicilio tributario electrónico. Por tanto, ya no vamos a ver principalmente documentación original de la DGI en un correo electrónico, pero que sí se va a utilizar para avisar y cuya información ya va a tener el que en su momento está en el día a día en el ITAX, porque en el ITAX, en la sección de consulta, es donde está el buzón electrónico, a la cual deberá llegar como medio electrónico la información que usted tenga. O sea que ya no es solamente actualizar el correo en el RUC, sino que el buzón electrónico hay que estar revisándolo en forma constante. El levantamiento de un banco de peritos igualmente ha sido un tema cuestionado por las asociaciones de contadores públicos autorizados, principalmente porque el peritaje es propio de los actos de comercio del contador público. Entonces, esta norma en el artículo 25 incluye una lista pública que va a levantar la DGI, donde obviamente hay que presentar información y que son los que van a participar en este caso como peritos en los procesos donde la DGI esté involucrado. Es como una lista selectiva, VIP, obviamente voluntaria, pero que definitivamente no podemos olvidar que es un acto de comercio que se puede en todo momento sin la necesidad de estar en ese banco de peritos. Pero es una iniciativa que comenzó también en esa ley 337. La ley 337 fue un chorizo de varios temas. Se incorpora también lo que son las declaraciones anuladas. Se une a lo que ya existe como original y rectificativa. La anulada viene a ser aquella gestión que hace el obligado tributario para tratar de eliminar una declaración que pasó como original, que no la voy a rectificar por una sola razón, porque se trata de una gestión a todas luces falsa, maquinada por algún personaje que manejaba el NIT y el RU y que no tiene ningún tipo de asidero con la realidad. Por tanto, eso conlleva una anulación por parte de la administración si el administrado lo pide y lo prueba y se compromete que una vez anulada esa declaración tiene que hacer una que realmente sea la correcta. Ley 337, leyes de amnistías, acuerdos y alivios. Ahí vemos la evolución del mismo. Dentro de los acuerdos están los acuerdos de pago extraordinario. Prácticamente la mitad de la ley se fue en estos acuerdos que lo que buscaban era destrabar cualquier tipo de problema o dificultad entre la DGI en donde el peticionario, en este caso el contribuyente pidiera a través de un recurso de reconsideración o apelación la no aceptación y que se le aceptara y que obviamente el contribuyente recibiera un rechazo a ese cobro de esos hallazgos producto de una auditoría, una fiscalización y la DGI inició hasta el 13 de enero la posibilidad de que aquellos que hicieran un segundo round con la Dirección General de Ingresos y que tomara no más de 90 días, siempre y cuando no fueran defraudadores fiscales, se sentaran con el equipo, revisaran esa confrontación cuyos valores superan los 50 mil dólares y pudieran llegar a un acuerdo, pero ya no hay para más en cuanto a estos acuerdos. Lo que sí hay para allá son los arreglos de pagos diferenciados, la ley 208 del 2021, que en su artículo 34 establece que yo puedo elevar un memorial a la DGI que establezca claramente un abono que puede ir entre 20 y 45 por ciento y que pueda solicitar, si así la administración me da la gracia, exoneraciones de recargos, multa e intereses, una especie como de, vamos a llamarle así, amistía modificada, pero a título personal, lo cual está vigente. Este es lo que es el acuerdo diferenciado, ahí van a encontrar la resolución que la regula, la 201-4845, que establece tiempos y establece los mecanismos que se utilizan en su articulación. Lo que sí también está vigente, además de ese acuerdo, donde yo puedo modificar algunas cláusulas, son los convenios de pago que existían anteriormente a la pandemia, en donde los mismos fueron modificados y cuya vigencia están desde el 6 de diciembre del año 2022, según la resolución 201-6688, donde siempre y cuando no teniendo ningún tipo de problema con los demás impuestos nacionales, yo puedo, mediante un abono del 20 por ciento y dependiendo del monto al cual yo estoy buscando que se me haga un arreglo de pago, tener un tiempo establecido hasta cinco años. En el caso del arreglo diferenciado es cuatro años, aquí son cinco años y tiene una tabla que obviamente por sí misma habla, que en base al monto, por ejemplo, 10 mil dólares, yo pudiera conseguir tres años para pagar, siempre y cuando abone el 20 por ciento y el 8, el otro 80 por ciento lo estaría extendiendo y pagando hasta los 36 meses. Es tan flexible el tema de los convenios que también establece que yo puedo redactarle a la administración tributaria, en este caso particular, al director general de ingresos, cuando el monto es más de 50 mil dólares, de que el abono, por ejemplo, no sea 20, puede ser un poquito menos, pero eso sí, no me van a dar más de 60 meses en ese caso particular. Tanto el Apex, que ya obviamente murió el 13 de enero, y el de estado de emergencia pueden darse en forma virtual o pueden ser presencial también, si así lo desea el contribuyente. Entonces, es importante saber que tenemos acuerdo de pago extraordinario, que fue hasta el 13, los diferenciados y los convenios normales para poder regularizar nuestra situación. Es importante poder ver las diferencias entre uno al otro, hacer esa matemática tributaria para tratar de sacar el máximo beneficio de estos acuerdos. Veamos entonces aquellos elementos que tienen que ver en materia de cambio del 2022 con el impuesto sobre la renta, un poco hacia lo que viene con la declaración jurada de renta. La ley 306 de junio del 2022 establece una serie de medidas tributarias, principalmente a procesos que están establecidos mediante la ley 12 del año 2012, creo que es, y del decreto 212, que tiene que ver con temas concursales. Uno es ante tribunales de justicia y el otro es ante el Ministerio de Comercio e Industria. Estamos hablando de empresas que se han sometido a situaciones de insolvencia y que requieren algún tipo de reorganización. Esta norma igualmente concede beneficios tanto al que perdona determinada deuda como al perdonado. En el caso del que perdona, el beneficio es que puede llevar esa deuda sin límite a resultados. Por tanto, ese es un beneficio que ayuda a que el proceso de conciliación o organización avance, porque yo lo puedo tomar como un gasto deducible y eso obviamente me disminuye el impacto en materia de impuesto a la renta. Y en el caso del que es perdonado, bueno, tiene una deuda en un pasivo que obviamente es interesante porque va a tener que darle un débito a ese pasivo, pero el crédito lo más probable es que lo lleve a pérdidas de otros periodos anteriores o a una pérdida del periodo actual. Eso lo que va a hacer es que le va a aumentar el impuesto sobre la renta, le va a aumentar el impuesto de aviso de operación y si distribuye lo poco que tiene, va a tener que pagar impuesto de dividendos. Entonces, en esos tres impuestos básicamente se logra producto de ese perdón, producto de procesos de reconciliación, reorganización y mediación que se dan ante tribunales o ante el órgano ejecutivo que no tenga que pagar impuestos por lo menos en ese año, donde se da ese débito a la cuenta por pagar de cualquiera de los proveedores que están interviniendo en ese caso. La resolución 201-2104 rápidamente trata sobre el crédito fiscal de los descuentos que se originan cuando los jubilados y pensionados o tercera edad van a un hotel o van a un restaurante, franquicia o no, principalmente para el consumo, para el consumo de alimentos de solamente ese jubilado, donde por más de 32 años fueron un gasto deducible desde el año 2020, la ley 192 permitió ser un crédito fiscal de ahí en adelante. En este caso, la DGI ha sido un poquito parca en el sentido de que ha establecido desde el año pasado, hubiéramos querido que tener un formulario donde hubiera un anexo para esos fines, pero prácticamente si usted es un restaurante, va a requerir, en este caso, utilizar el renglón número 90 de la declaración jurada de personas jurídicas y recabar una serie de información que va desde un memorial al departamento de fiscalización, solicitar, imagínense, una auditoría a ese departamento, un poder especial al abogado, si es una persona jurídica, un certificado de un contador público autorizado en cuanto a que visualicen que el monto realmente cumple con efectos de razonabilidad, o sea que fue sacado de descuentos que existieron, que están consignados en el equipo fiscal, en el reporte Z, un resumen también de ese reporte Z, de la facturación que se hizo durante el año 2022, y eso debe ser entonces presentado a la Dirección General de Ingresos, el cual tiene un periodo de seis meses para ser revisado, y si no, entonces, aplica el silencio, en este caso administrativo, producto de esa situación de que no revisaron en esos seis meses ese tiempo. Este es un tema que corresponde a una resolución que hablaba de un temporal uso de esa línea 90, creemos de que no tenía una fecha establecida para el cierre del mismo, por tanto, durante la declaración del 2022 puede todavía seguir siendo utilizado. Otro tema que también en materia de impuesto a la renta es fundamental y que está ligada a la ley 337, tiene que ver con el tema de las multas. Las multas, que comúnmente nosotros conocíamos de 100 para las personas naturales, 500 para las personas jurídicas, y 1000 balboas para las jurídicas en zona libre, han cambiado su forma de calma, en el sentido de que ya sabíamos que dependiendo del tipo de persona era 100 o 500. Ahora, la multa solamente es para las personas jurídicas. Las personas naturales, ya por efectos de rectificar, no tienen ningún tipo de sanción por rectificar. O sea, cualquiera persona natural, asalariada, profesional independiente o comerciante, desde el 14 de noviembre no se le puede imponer multas por declaraciones rectificativas. A quien se le va a imponer son a las personas jurídicas. Y ya en este caso la sanción no son 500 balboas, ni 1000 balboas, sino que habrá que hacer el cálculo, si usted lo quiere hacer artesanalmente, debe tomar su declaración original, tiene que poner su declaración rectificativa al lado, y solamente la variación que surja. En este caso, lo que se acostumbra a dar es aumentos de costos o gastos. Bueno, la variación es la que va a estar siendo calculada al medio por ciento, y ese medio por ciento sobre la variación de los costos y los gastos entre la declaración rectificativa y la original es la que se va a agravar con ese porcentaje, que es del medio por ciento. Ese es la nueva multa proporcional solamente para declaraciones juradas de personas jurídicas. Eso va a implicar entonces que va a haber declaraciones rectificativas que no van a pagar multa, por ejemplo, aquellas que no incrementen el costo, aquellas que sean rectificativas de renta de fuente extranjera, porque no son costos y gastos grabables, y aquellas declaraciones que ajustan otras cosas que no sean costos y gastos. Por ejemplo, hay quienes ajustan ingresos, hay quienes ajustan, aunque hay que tener mucho cuidado con los ingresos, hay quienes ajustan activos, pasivos, o el mismo superávit. Eso, en este caso particular, si no tiene una incidencia en el costo o el gasto, no va a requerir, en este caso, una multa. Recordemos que esto es solamente para el impuesto sobre la renta, y recordemos que cuando usted va a subir el impuesto a la renta, en este caso particular, no hay ningún proceso de fiscalización. Claro, si usted va a bajar el impuesto a la renta, tiene que levantar un memorial y explicar por qué está disminuyendo el impuesto a la renta. Y lo mismo pasa si hay una declaración en pérdida. Si la pérdida aumenta, tiene que explicarla. Si la pérdida disminuye, no es necesario explicarla. Las otras multas proporcionales van dirigidas a las declaraciones omisas. Aquí sí existen sanciones para las personas naturales y para las personas jurídicas. Para las personas naturales, punto 1%, y para las personas jurídicas, punto 3%. Acá, la base de la multa, la base imponible de la sanción, es sobre el ingreso grabable de persona natural o de persona jurídica. En el caso de las personas naturales, llama poderosamente la atención de que se exceptúa lo que es el salario y el gasto de representación. Eso quiere decir que prácticamente usted puede presentar ya una declaración de un asalariado omiso en periodos anteriores y no se le debe colocar, si solamente tiene salario y gasto de representación, una multa por omisión. O sea, puede presentarla en cualquier momento porque no va a tener multa. Y eso, obviamente, puede llevar a que contribuyentes asalariados puedan presentar declaraciones de los últimos cinco años para, por ejemplo, recuperar sus gastos deducidos. En un caso que se va a dar, producto de este cambio del artículo 29 de la ley 337. En el caso de las jurídicas, ingresos grabables es lo que se graba a un punto 3%. En este caso, sobre los ingresos. En el caso de las rectificativas, es sobre costos y gastos. El decreto ejecutivo 19, solamente a manera de recorderis, fue una especie de fe de rata, principalmente a lo que se infiere como las tarifas preferenciales para las personas naturales y las personas jurídicas que principalmente utilizan y se inscriben en AMPIME para que utilicen las tablas tanto de personas naturales como personas jurídicas. Acá solamente pido la recomendación que si usted se va a inscribir en AMPIME para lograr el uso de estas tablas, haga la matemática de cuál de las tarifas le es más conveniente. Si la tarifa general que conocemos o la tarifa especial que nace como consecuencia de su inscripción en AMPIME. Aquí está, bueno, esta es la resolución 2104, que es el de las personas jurídicas, específicamente a usar el formulario de impuesto a la renta, el reglón número 90 que estuvimos hablando, en este caso de los requisitos, también es importante para efectos del impuesto sobre la renta y la presentación que hay que hacer alternativamente también, alternamente, a la Dirección General de Ingresos. La ley 295 de movilidad también puede tener una incidencia, ya la hemos visto, en la Declaración Jurada de Rentas. Pasemos al ITBMS. En el caso del ITBMS, tres elementos son importantes. En este impuesto nacional, como lo habíamos advertido al principio, hay una resolución muy interesante, es la 201-6990, no aplica solamente para ITBMS, pero la coloqué dentro de este umbral de ITBMS, porque a partir de mediados del año pasado, la DGI ya trabaja en una ventanilla única para los grandes contribuyentes. Es la resolución 201-6990. Solamente para que tengan una idea, un gran contribuyente prácticamente representa el 60% de la recaudación del país. O sea, que el otro 40% tienen, en este caso, son medianos o pequeños contribuyentes. El gran contribuyente representa el 60% de la recaudación y son cerca de 300 contribuyentes solamente. Entonces, a esos 300 contribuyentes, siguiendo ciertos estándares internacionales que crea estos tipos de departamentos para la atención, les va a acuerpar una serie de beneficios en cuanto a trámites y tener a disposición de parte de la DGI a estos contribuyentes si necesitan, por ejemplo, algún tipo de acceso a los departamentos de auditoría, fiscalización, legal, para que puedan resolverlo. Y obviamente los temas que estos grandes contribuyentes gestionen, que algunos terminan siendo litigios, puedan ser destrabados mediante acuerdos con la administración, ya sea por el uso de lo que el Código de Procedimiento Tributario va a llamar a transacción. Ya arbitraje, por lo menos no podemos contar con los mismos. Para poder ser un gran contribuyente y para que ustedes identifiquen si alguno de sus clientes es gran contribuyente, tomen en cuenta los parámetros que establece la Gaceta 29.633, que dice que un gran contribuyente es aquella persona que principalmente tiene 25 millones de dólares en ingresos y su renta neta grabable es superior a un millón. Repito, 25 millones de ingresos y que su renta neta grabable sea arriba del millón. Igualmente, aquellos que no lleguen a ese nivel de ingreso, pero que tengan 100 millones de dólares en activos y que su renta neta grabable sea arriba de un millón, ahí sin ingresos, también es un gran contribuyente. Y por último, todo contribuyente donde la suma de sus impuestos, contribuciones y tasas, sume 1.7 millones sin necesidad de tener una cantidad de ingresos o una cantidad de activos, también es considerado un gran contribuyente. Eso aplica tanto para todos los impuestos nacionales, como para ITVMS, como también para impuestos a la renta. La resolución 2.0.1.58.94 estableció o ya tiene desde septiembre del año pasado 642 agentes de retención del ITVMS listados que empezaron a retener ese 50% del ITVMS desde el 1 de enero del año 2023. También se activaron dos resoluciones que eran necesarias para activar una ley de la República que fue la 2.08 del año 2021, que estableció la posibilidad de que se puedan ceder créditos a favor del contribuyente, a favor de otros contribuyentes, siempre y cuando se establezca un contrato con el otro contribuyente y eso pase la bendición, por decirlo así, de la Dirección General de Ingresos, donde obviamente puede existir una fiscalización y donde hay una serie de requisitos a los cuales tienen que abocarse. Asimismo, como hay cesión, también igualmente puede haber compensación. La normativa lo deja claro, el uso de créditos de saldos fiscales a favor del contribuyente para poder ser utilizados a otros contribuyentes, en este caso particular, para otros impuestos que administre la Dirección General de Ingresos. Entonces, existen las normas ya vigentes. Mucha gente no podía iniciar con esos procesos de compensación y cesión porque no existían. En el caso de los impuestos de inmuebles, existen los descuentos del 15%, 15% para quien pague antes de el 30 de abril en concepto de impuesto de inmuebles, tanto el 2023 como también para el 2024. También con la Ley 337, además del alivio, se establecieron algunos elementos para el pago de la tasa única. Porque, por ejemplo, si yo soy una sociedad anónima que tiene un inmueble y yo haya tenido moroso los años 2020 y 2021, que fueron los años de la pandemia, yo puedo pedir que me exonere en esos dos años con sus intereses y recargos, o más bien con sus recargos y multas, si estoy al día en el impuesto de inmuebles. En el caso de las sociedades que quieran disolverse, también hay un mecanismo para que siempre y cuando paguen su última tasa única, que puede ser la del 15 de enero o la del 15 de julio, con pagar la última tasa única, entonces todas las tasas únicas hacia atrás sin límite y recargos y multas van a ser también exoneradas, siempre y cuando el contribuyente pague esa tasa única y si tiene multa de reactivación, también tenga que pagar. Así que existen esos dos beneficios heredados también de la ley 337 que todavía se encuentran vigentes. En materia de tributación internacional, abogábamos por lo que decíamos del 2024 como la posibilidad del nacimiento ya con reglamentación del impuesto global. Panamá tiene todo un reto en el caso de decidir qué va a hacer con este impuesto global, no para su régimen general, sino para los regímenes especiales que tienen tarifas por debajo del 15%. Estamos hablando, por ejemplo, de un Panamá Pacífico, de una ciudad del saber, una sede, empresas multinacionales, en donde para resumir el tema del impuesto global, cualquier país, cualquier régimen que en este caso tenga tarifas por debajo del 15%, bueno, pagará lo que dice el país, pero el resto hasta el 15%. Por ejemplo, en el caso de la SEM que pagan 5%, tendrían que cumplir con su obligación de pagar 5%, pero también tendrían que pagar el resto, 10%, 10 más 5 sería el 15, a la casa matriz o a la administración tributaria de la casa matriz. Entonces, eso ya prácticamente no hay mucho incentivo en buscar estos países de baja tributación porque se ha establecido ese procedimiento global. Entre los otros temas de tributación internacional, por ejemplo, Panamá ya comparte cerca de 71 jurisdicciones, lo que se llama intercambio de información financiera o CRS en forma automática, el tema de los registros contables también de las sociedades offshore fue un tema importante en todo el año 2022 y prácticamente ya Panamá en el 2022 cumple 10 años de promulgación de la obligación que tienen las sociedades de presentar el informe 930 de tributación internacional. Así que ha habido cambios que también tienen incidencia en el tema de precios de transferencias. Ya para ir, como quien dice aterrizando, pero no del todo, simplemente mencionaremos los dos informes que su vigencia inició durante el año 2022. Nos referimos al informe 1027 y al informe 013, uno denominado de ventas y otro denominado de ventas y prestaciones de servicios. en cuanto a registros contables que tienen que ver también con informe, solamente recordar la importancia de compartir los registros contables de las sociedades holding, sociedades que son fundaciones de interés privado y todas aquellas tenedoras de, vamos a llamarle así, que tienen que compartir su información con el agente residente. Pero antes de eso, el 1027 que fue creado principalmente para las prestadoras de servicio que cumplan con los requisitos establecidos de tener un millón de dólares de ingreso el año pasado o tres millones de dólares de activos y lo que no se dijo muy claro la primera vez pero se materializó en una norma posterior es que aquellos que sean contribuyentes de ITVMS tienen que presentar siempre y cuando cumplan con los umbrales del millón y de los tres millones este informe de prestación de servicios. Es un informe que básicamente provoca poder desplegar información de los contribuyentes que están grabados con ITVMS principalmente que son los que la DGI busca cruzar en donde no setea una multa por no por no presentación en este caso y que exhorta que los mismos sean presentados sin ningún tipo de duda o que pudiera afectarlos como defraudador fiscal. El informe en términos sencillos tiene seis pasos importantes. El primero identificar claramente el documento de ingreso eso implica el número de factura el tipo de documento la fecha de emisión de la factura dentro del tipo de documento hay que categorizar qué tipo de documento fiscal es si es una nota de crédito o si es una factura ya sea de exportación o es una factura local principalmente o si es una factura igualmente denominada al contado. En el 1027 se identifica claramente al facturador en dos aspectos importantes. Primero su tipo de emisión que es saber qué tipo de facturación está usando si es equipo fiscal si es un sistema propio o si es la factura preimpresa y obviamente no aparece facturación electrónica porque el 1027 tiene la bondad de poderse presentar en blanco si usted está utilizando la facturación electrónica lo que es una gran ayuda para no tener que llenar este informe sino que la DGI lo llena por usted. Para el facturador establecer dónde están los equipos fiscales situados por tipo de sucursal o la casa matriz se le da una numeración de acuerdo al equipo qué tipo de punto de facturación está generando la factura en qué lugar se identifica también en este caso a la emisor el que está facturando con su número de RUB y dígito verificador al receptor de la factura por primera vez en un informe se le identifica de ventas es opcional es voluntario todo va a depender del tipo de factura y el uso que se le vaya a dar a la factura si es una factura que requiere en este caso ser un crédito fiscal de ITBMS o un gasto deducible se ingiere de que debe tener el nombre y RUB de la persona preferencialmente y si es un alcontado que no requiere para usos fiscales entonces puede en este caso llenar la información o ponerla en blanco es importante identificarse el contribuyente en este caso que es el que utilizaría la factura para el finos fiscales o el consumidor final que no lo va a usar si es en este caso el cliente un sector gobierno o si bien es una persona extranjera aquí básicamente detallamos que es el contribuyente que es el que utilizaría para efectos de crédito fiscal o gastos deducibles el consumidor final que básicamente el que no lo estaría utilizando para aquellos que vayan a tener gran cantidad de facturación al contado y que no necesitan reportar detalladamente a sus contribuyentes porque tienen muchos o casi todos son consumidores finales se recomienda utilizar lo que es el campo número 10 y llenar en cero estas columnas que vemos ahí en pantalla se valida el RUC del emisor se valida es importante también en el caso del extranjero si es un pasaporte y finalmente entonces se identifica para cada factura detallada o el total discriminar el saldo bruto de cada una de la factura sus impuestos que son ITBMS o ICC y la suma total de los impuestos es un impuesto o un informe bastante versátil que obviamente ayuda al cumplimiento y orienta a la DGI en cuanto a cómo va evolucionando mediante estos informes el tema de la facturación informe que se manda a través de la plataforma del ITAX mediante su nombre y nomenclatura se envía como cualquier otro informe se valida se adjunta y se envía y al igual que se envía salen errores y se validan nuevamente se corrigen y se hace el rendío y la DGI debe entonces identificar el uso de que el mismo ha sido aceptado tenemos entonces la planilla 03 también un tema a todas luces interesante innovador porque era un trabajo que se hacía una vez al año una periodicidad que a título de la DGI se da como consecuencia de ir fiscalizando un poco más la situación del contribuyente en cuanto a las retenciones que le debe hacer el empleador a sus empleados en donde es importante saber que el no presentar la planilla 03 puede ser revaluado por espacio de 15 años que la planilla 03 es un informe que también genera saldos a favor del fisco y si no se paga también aplica la jurisdicción coactiva como dice el artículo 736 del código fiscal y que debemos estar siempre conscientes ya no una vez al año sino todos los meses de a qué colaboradores o a qué empleados les tenemos que retener ya que una mala retención un mal cálculo o una omisión puede generar de que el gasto total de lo pagado a ese colaborador meses o años puede ser considerado no deducible para efectos del impuesto a la renta porque al final es un informe que debe amarrar no solamente con las declaraciones o informe de CIPES sino también con el rubro de la declaración jurada de renta que se llama salarios y otras remuneraciones que está presente también en las personas naturales y en las personas jurídicas los componentes de la planilla 03 al igual que hicimos en el 1027 implica primero la identificación de la planilla que en este caso es el cruce con la planilla de CIPES a través del ID de planilla la identificación de los empleados que han sido declarados en CIPES con su número de cédula y también la DGI actualiza el debe de cada uno de esos empleados y las prestaciones que en este caso van desde sueldos horas extras comisiones prima de productividad aguinaldos y que se totalizan en la columna de salarios ok en el caso particular de el gasto de representación hasta donde llega gratificaciones y aguinaldos ese sí se separa no suma ni resta para efecto de la renta neta grabable porque la ley lo establece de que no son acumulables a los salarios y tienen su propia tarifa para efectos del impuesto sobre la renta todo un reto va a ser también en la última el último informe 03 en donde los contribuyentes se van a buscar a presentar la última el último informe 03 que deberá ser antes del 31 de marzo del 2023 donde la DGI ha dicho este es el mes en que hay que poner las deducciones siempre y cuando sea un contribuyente que haya o vaya a utilizar las deducciones de sus colaboradores como una deducción para determinar una renta grabable que para efectos de ese mes lo más probable es que sea completamente negativa la planilla 03 implica confirmar porque ya lo trae la planilla de CIP el impuesto a la renta general el impuesto de gasto de representación cuyas montos ya fueron presentados 60 días antes de que se presente en la planilla 03 también trae como novedad la necesidad de poder separar en esa planilla lo que son las terminaciones laborales tanto la base en concepto de preaviso lo que se refiere a indemnización y prima y el impuesto a la renta se aplica tal como lo señala el artículo 701 del código fiscal el tema de los saldos a favor del fisco o saldos a favor del contribuyente van a ser prácticamente controlados a través de la dirección general de ingresos esto es que una vez enviado los 8 informes 03 recordemos que no son 12 porque 5 de ellos fueron enviados en la primera planilla 03 por tanto son 8 hasta la de diciembre que se va a presentar a finales del mes de marzo la DGI en abril debe enviar un formulario similar a este en donde hará los cruces con CIP hará los cruces de las todas las declaraciones enviadas y si queda un saldo a favor del empleado se lo comunicará al empleador y si queda un saldo a favor del fisco igualmente se lo comunicará para que el empleador posteriormente pague y obviamente descuenta al empleado ese saldo a favor del fisco en el caso del saldo a favor del contribuyente el empleador tiene la opción o de hacer el descuento de ese saldo a favor del empleado en el impuesto a la renta del mes de agosto o bien puede invitar exhortar al empleado para que reclame su crédito presentando su declaración jurada de rentas acuérdense que en el caso de esto que va a pasar en abril y la declaración de renta de persona natural se presenta el 15 de marzo ya ese 15 de marzo prácticamente va a quedar un poco yo le llamo a veces inservible porque si usted presenta vamos a decir en mayo junio o en diciembre el otro año como no hay sanción producto de la omisión de no presentarlo el 15 de marzo y que solo aplica para las para las personas naturales y jurídicas que tengan ingreso grabable que no sea salario ni gasto representación ya prácticamente se está liberando el tiempo para las personas naturales asalariadas o sea que lo pueden hacer en cualquier momento del año tanto declaraciones originales como rectificativas como también omisas no hay sanciones por rectificar en cuanto a no hay límite de tiempo no hay costo no hay una norma que diga cuántas veces puedo rectificar lo que sí es que si presento tarde la sanción penalizadora fuertemente de mil dólares por mes sigue siendo un inconveniente que el artículo 756 todavía augura dentro de los otros tópicos básicamente además de lo que hemos mencionado está el del domicilio tributario electrónico aquí me permito solamente llamar la atención en forma directa de que es un domicilio que históricamente la DGI cada vez que accede uno al ITAX está diciendo mira el buzón mira el buzón mira el buzón que ese buzón obviamente está en la sección de consultas y ahí dice claramente buzón electrónico y que el buzón implica por un lado las generales del contribuyente y por otro lado aparecen cada una de las comunicaciones que la dirección general de ingresos ha hecho a ese contribuyente en particular y que los mismos incluso se pueden visualizar o pueden ser bajados a Excel o a Word también o a PDF para su mejor revisión ese domicilio tributario electrónico abre la posibilidad para que en la sección casualmente donde está el CPA y el agente residente a partir del 16 de enero y no lo he visto todavía figure el apoderado especial o sea aquella persona que en su momento dado puede revisar con autorización del contribuyente siempre y cuando sea un profesional del derecho los tiempos de notificación básicamente van a ser a partir del 16 de enero en el buzón electrónico y el plazo en términos de día hábile para revisar o portar por notificado son de 5 días no van a llegar a través del buzón electrónico ninguno de estos elementos ni va a llegar en este caso ni el cobro coactivo ni la primera notificación o algún tipo de ordenamiento de traslado de la petición eso siguen siendo notificaciones normales que no deben llegar al buzón electrónico el apoderado especial entonces debe identificarlo claramente el contribuyente y él sí tendrá acceso a revisar lo que hay en ese buzón siempre y cuando sea creado por el contribuyente como apoderado especial entonces aquí el mensaje es la revisión constante de esa notificación el correo electrónico tiene otra connotación el correo electrónico te va a enviar mensajes como revisa el buzón revisa el buzón o sea que vamos a ser constantemente bombardeados para revisar el buzón y ver qué está apareciendo ahí en el tema de los de los denominados vamos a llamar así registros contables recordar de que es una obligación que existe para las sociedades offshore sociedades holding obtenedoras de activos y para las fundaciones de interés privado que deben compartir los registros contables con el agente residente en su momento dado es un tiempo que se ha ido corriendo en su momento dado era 31 de octubre que ya deben tener los registros contables pero lo que se ha ido corriendo es la declaración de anual del del periodo 2021 por parte del agente residente que era hasta el 31 de diciembre pero que se extendió hasta el 15 de julio del 2023 para la declaración que ya la DGI ha indicado que va a ser a través del ITAX ya no va a ser un memorial ni nada notariado sino que va directamente a través del ITAX todavía eso no se ha desarrollado quedan seis meses pero además de el 15 de julio para la información del 2021 habrá que ver qué pasa con la información del 2022 porque si no se hace un cambio deberíamos poder entregarle a la gente residente la información del 2022 antes del 30 de abril entonces cuidado llega primero la del 2022 que la del 2021 entonces veremos si este 30 de abril es movido un poco más adelante o simplemente se queda ahí como establece la ley 254 del año 2021 el tema municipales bueno acá solamente aplica para aquellos que se regulen por el acuerdo 40 del año 2011 estamos hablando del distrito capital estamos hablando de cada uno de los corregimientos que están aquí listados si usted tiene algún tipo de sucursal sociedad inscrita en alguno de los corregimientos de este distrito capital que son más de 24 se estableció un acuerdo 142 imagínense fue de agosto ahí está el número de Gaceta Oficial 29.610 de finales de agosto en donde la motivación por un lado era reactivar el pago de los tributos municipales que habían sido resquebrajados por efectos de la pandemia y se creó entonces principalmente para todos los contribuyentes naturales jurídicos del municipio el establecimiento de esa moratoria liberando los de intereses y recargos todo parecía muy romántico era como el lado bueno de la moneda porque del otro lado de la moneda y para aquellos que revisaron el acuerdo que seguía estaban todas las obras que el municipio iba a hacer en cada uno de los corregimientos pero en ese mismo acuerdo 142 además de las sanciones también por incumplimiento de la moratoria estaban una serie de modificaciones y la creación a partir del primero de enero del año 2023 de seis tablas además de las 202 actividades y tablas que tiene el municipio establecido en ese acuerdo 40 que prácticamente los ha venido modificando pero que las diferencias de aumento no habían sido considerados salvo esta en donde se movieron contribuyentes o sea actividades se movieron a las nuevas tablas y esas nuevas tablas solamente para que lo vean aquí para alguna de esas actividades muchas de las actividades que tenían que ver con academias ventas de auto empresas de seguridad limpieza de oficinas se les aumentó acuérdense que los el municipio factura en base al nivel de ingreso que tiene la empresa entonces cuando usted pone ahora ese ingreso dentro de la declaración de ingreso bruto se va a dar cuenta que ese ingreso puede ser que haya subido o haya bajado o se mantenga igual pero lo que sí se detecta rápidamente es que el aumento es considerable para ciertos contribuyentes y digo para ciertos porque para otros o se mantuvo o incluso del ejercicio que yo hice algunos bajaron por ejemplo aquí vemos el caso particular de vamos a llamarle así un servicio notarial subió solamente 50 dólares 50 dólares 300 bueno en el 2022 era 350 dólares en el 2023 subió 650 dólares o sea eso representa casi 85% de aumento el otro es un servicio de informática que antes pagaba 75 dólares y que en el 2023 paga 160 obviamente va a depender de los ingresos pero si hay muchos que prácticamente se han dado cuenta a destiempo de esta de este nuevo cambio y ya para para terminar también nuestro sistema de primordialmente de de e-tax también tuvo cambios que fueron desde formulario de ganancia capital informe de ventas informe 03 hasta confirmaciones y nuevos adeptos en caso de las afiliaciones y confirmaciones de proveedores de autorización calificado recuerdan que si bien es cierto el e-tax responde a legislación vigente siempre es importante pasar revista de los cambios que pueden llegar a tener este tipo de dispositivos que obviamente son importantes para mantener esa relación laboral bueno tributaria que tenemos con la dirección general de ingresos entonces con esto básicamente terminamos como ven ha sido un recuento bastante extenso pero yo creo que hay quienes hayan podido tomar nota de los cambios y obviamente es una manera bien refrescante realmente de iniciar este 2023 abrimos el compás a coordinación de eventos para si hay algún tipo de pregunta por parte de los participantes bienvenido y creo que todavía estamos en tiempo buenas noches a todos gracias magister camarena por esta tremenda presentación y queremos invitar a todos los participantes de esta sala o la contable en el chat de zoom para que coloquen sus preguntas ya tengo unas por el privado no se queden con dudas aprovechen a nuestro invitado de la noche y tengo unas consultas licenciado dice por acá puedo mencionar las sanciones que se pueden imponer si no se actualiza el RUC e incluso por no revisar el buzón electrónico si correcto en este caso particular recuerden que ese fue el primer tema las resoluciones 201 43 93 específicamente hablan de restringir el servicio de envío de los informes y declaraciones es lo que principalmente hemos observado que la dirección general de impresos ha hecho para aquellos que no han cumplido con esa obligación de actualizar acuérdense aquellos campos que están en asterisco pero no debemos olvidar que tenemos artículos vigentes del código de procedimiento tributario el 56 y el 290 que establecen sanciones de 100 a 500 balboas o sea no hay ningún tipo de impedimento que pudiera la DGI utilizar para poder hacer cruces identificar en este caso que usted no tiene por ejemplo el mismo agente residente de registro público en el RUC o que el contador público autorizado no es el mismo que va a firmar la declaración del 2023 o sea la del 2022 en el 2023 hay que tener mucho cuidado con tener el nombre de esa persona si es que ya no lo hemos puesto que para efectos de haya cambiado el representante legal y usted todavía lo mantenga ahí vigente a pesar de que le hizo una solicitud a la DGI o sea hay que estar como quien dice chispa para efectos de evitar cualquier tipo de omisión gracias en otra consulta para efectos de la factura electrónica y el informe 1027 es requerido poner obligatoriamente el nombre del consumidor en este caso por ser consumidor final y tal como lo indicamos hace unos minutos definitivamente no es requerible recordemos que la persona que en su momento dado está recibiendo esa factura tiene que tener claro el uso que le va a dar esa factura si la factura obviamente la voy a agarrar y la voy a tirar al tinaco de la basura obviamente puedo ser y seguiré siendo un consumidor final pero si lo requiero para algún tipo de fines fiscales sea un crédito de ITBMS o un gasto deducible el hecho de por un lado tener el nombre y el RUC en esa factura es lo que le va a revestir de deducibilidad a ese gasto o sea ya debemos ir acostumbrándonos a que vamos a tener que ir exiguiendo a nuestros proveedores la factura electrónica o el equipo fiscal el que sea idónea cualquiera de los dos obviamente los profesionales todavía pueden utilizar la libreta de factura o de recibo pero tenemos que ser custodios y escrutar de que nos están dando una factura que corresponde porque de lo contrario vamos a tener entonces la posibilidad de tener gastos o compras que no van a ser reducibles que no es la idea en qué exactamente consistió la reforma fiscal que no me quedó claro la reforma del municipio la reforma del municipio en este caso particular fue la creación de nuevas tablas como se crearon nuevas tablas con nuevos rangos de ingresos se movieron actividades específicamente a esas nuevas tablas por tanto hay contribuyentes que vieron aumentado su impuesto mensual y que querían pagarlo ahora todo completo pero ahora anualmente imagínense mucho más dinero y que en este caso particular por efectos del imperio de la ley hay que cumplir con ese tributo entonces en este caso particular hay algunos que puede ser que no hayan visto mayor referencia y a otros muy pocos que se le haya disminuido el impuesto entonces aquellos que vayan a hacer su declaración de ingresos brutos además de que ya no la pueden enviar si no tiene referenciado un CPA toda declaración de ingresos brutos del municipio de Panamá porque Arraiján ni San Miguelito lo han hecho todavía si tienen ingresos arriba de 11.000 tiene que introducir información del CPA si es una declaración que no tiene ingresos definitivamente no requiere del refrendo del CPA ¿qué sociedades y cuándo y quién debe presentar los registros contables las sociedades en este caso particular serían las fundaciones de interés privado toda sociedad que tenga activos dentro o fuera de Panamá y en este caso particular las sociedades offshore son las obligadas si esas sociedades corresponden a actividades como por ejemplo estas personas que hacen los barcos o fletadores regulados o la AMP no requieren enviárselo a los agentes residentes ni tampoco entidades internacionales donde el estado panameño participa son algunos de los excluidos de enviar estos registros contables específicamente a los agentes residentes una otra consultita por aquí puede repetir por favor cómo hacer un arreglo de pago el arreglo de pago recuerden que es muy importante ponderar dos cosas primero el arreglo de pago diferenciado es por cuatro años el arreglo normal convencional es de cinco años segundo en el diferenciado yo puedo estipular dentro de un margen vamos a decirle así esto puedo estipular el abono inicial también el diferenciado tiene que ser arriba de cinco mil dólares en el caso del convenio yo pago toda la deuda acá yo no puedo argumentarle mucho a la DGI y siempre por regla general en el general siempre voy a comenzar con veinte por ciento y voy a pagar toda la deuda completa en el diferenciado puedo en su momento dado lograr exoneraciones todavía de intereses y recargos ambos requieren en este caso particular levantar una solicitud a la dirección general de ingresos ambos se puede tramitar a través del ITAX hay alguna documentación que incluso ellos piden también que se les mande en forma presencial así que están esos dos instrumentos actualmente para que puedan ser enviados a la a la dirección general de ingresos y lograr lo que se quiere que recuerden el no regularizarse a través de estos acuerdos puede representar una situación de la aplicación del artículo siete treinta y seis que dice jurisdicción coactiva qué nuevas disposiciones hay ya del veinte veintitrés licenciado sí casualmente gracias por la pregunta esa fuera fuera el tema que se nos encapó miren en lo que va del dos mil veintitrés ha habido cuatro decisiones cuatro resoluciones o decretos emitidos por la administración porque recuerden que la la asamblea todavía ha estado en como quien dice estableciéndose en el dos mil veintitrés la primera principalmente que fue el primer decreto ejecutivo el número uno trata sobre el tema de la extensión de la de la amnistía hasta el tres de enero y ahí no se puede hacer nada posteriormente en el tercer decreto ejecutivo se estableció el calendario que era lo que yo les comentaba en donde cambiaron las entidades financieras hasta el treinta y uno de agosto zonas francas hasta el treinta de junio se estableció un nuevo calendario para darles tiempo para entrar a la facturación electrónica y se establecieron dos resoluciones también una donde se extendía a los proveedores del estado tiempo hasta el treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés y la última que creo que salió ayer específicamente que es para los pajisalvos diferenciados son dos cosas diferentes una cosa es el arreglo de pago diferenciado y otra cosa es el pajisalvo diferenciado donde lo que se hizo fue actualizar los requisitos es donde cuando usted no pueda sacar su pajisalvo directamente del itax usted mediante un correo electrónico mande información al director general de ingresos y él en un periodo de no más de 48 horas debe confirmarle ese pajisalvo o no excelente tengo otra consultita puede el contribuyente entrar al itax y hacer su propia actualización del RU o lo debe hacer su CPA en este caso la responsabilidad es 101% del contribuyente recuerden que el CPA y el agente residente simplemente prestan servicios particulares muy definidos y muy vinculantes a ese contribuyente pero al final el contribuyente es el responsable es el que debería estar pendiente si el agente residente cambia algún tipo de información y el que debería en este caso solicitarle información al CPA para actualizarla él o ella misma en el RUC por tanto la responsabilidad toda compete es al contribuyente no al abogado agente residente ni tampoco al CPA si nos preguntan cómo queda el tema de las rentas extemporáneas licenciada es una buena pregunta en el caso de las rentas extemporáneas recordemos que partiendo del hecho de que no hay ningún asidero legal para considerarlas y llamarlas de esa manera las extemporáneas simplemente son todas aquellas declaraciones que al estar ahora mismo en el 2023 al no haber presentado todavía 2022 las extemporáneas serían todas aquellas que son del 2018 hacia atrás 2018 2017 2016 15 14 son declaraciones omisas que no se han presentado declaraciones omisas que tienen un tratamiento diferente porque si yo tengo una declaración ahora mismo del 2019 yo la mando por el ITAX y en ese caso prácticamente si estoy bajando el impuesto tengo que levantar un memorial pero si no se me aprueban casi de inmediato pero si yo tengo una declaración del 2018 tengo que enviarlas también a través del ITAX pero ahí la administración me exige que yo me apersone a la DGI con información contable en este caso preferible en un formato de Excel diario mayor y para que ellos revisen que realmente la información que usted le está llevando concuerda con esa declaración omisa que usted quiere presentar que al final es una extemporánea o sea aquellas declaraciones que vienen del 2018 hacia atrás lo interesante es que las extemporáneas o las omisas tienen en este caso una tarifa que hemos mencionado que ya no es 100 o 500 balboas por lo menos en el caso de sería en base a los ingresos grabables o sea que si yo tengo un ingreso grabable de más de 100 mil dólares por ejemplo yo tendría que pagar si soy una persona jurídica 500 dólares pero si es menos de eso lo más probable es que vea un valor que se pague que sea menor entonces tenemos que tomar en cuenta la información que tenemos de esa extemporánea cuándo la vamos a subir al ITAX y lo tercero cuánto nos van a cobrar de sanción en este caso de acuerdo a lo que establece la ley .1% para las personas naturales .3% para las personas jurídicas hay que presentar los registros contables del año 2022 en la empresa en zona franca bueno en este caso si es una persona jurídica en zona franca si debe presentar su declaración jurada de renta realmente no hay ninguna zona franca que se excluya de presentación de declaración jurada de renta puede ser que esa declaración esté sin operaciones puede ser que esa declaración no genere un impuesto pero tiene que cumplir con la obligación de presentarla en este caso personas jurídicas antes del 31 de marzo de este año gracias me puede brindar bueno nos consulta aquí la licenciada Beideymin licenciada se lo compartimos con gusto su teléfono para asesoría están consultando por aquí y bueno licenciado creo que para ver un poquito más por acá hay una consulta el transporte de carga nacional aún no están obligados a facturar electrónicamente el transporte de carga en este caso el único que debería tener o equipo fiscal o facturación electrónica sería el internacional y el transporte de carga de combustible que son los que actualmente aparecen y este último creo que le dieron hasta el mes de marzo pero si es transporte de carga internacional se extendieron todo lo que es transporte de carga nacional todavía no están obligados a equipo fiscal ni facturación electrónica lo que están obligados o lo que van a estar obligando no tengo el calendario aquí a la mano pero en los próximos meses deben utilizar o equipo fiscal o facturación electrónica pero son aquellos de exclusividad internacional los únicos nacionales serían los que transportan combustible o derivados del petróleo nos consulta si el cliente es quien debe solicitar su factura que deba de llevar nombre y ru bueno en este caso particular ya lo hemos indicado de que obviamente el que emite la factura debe actualizar su nombre y ru y razón social pero si va a actualizar o poner en la factura el nombre de una persona que está comprando o adquiriendo algún bien o servicio recordar que esta persona de hecho le va a reclamar ponerlo porque necesita esa factura como un crédito fiscal o un gasto deducible o sea es el mismo cliente el que le va a decir si requiere que le ponga el nombre o no igualmente usted como emisor de la factura puede hacerle la sugerencia en cuanto al uso al destino que va a usar esa factura pero si es importante estar en ese momento actualizado en el sentido de decir que si lo va a usar para alguna de las declaraciones de renta o ITVMS preferiblemente ponemos el nombre apellido o razón social con su rupo número de cero nos consulta buenas noches trabajo en una empresa de Panamá Pacífico y no hemos presentado informe de venta ya que nos comunicaron que teníamos que presentar el informe porque no presentamos ITVMS confirme si hay multas bueno en este caso esto la tardía presentación del 1027 si lleva sanciones lo único que en el caso de las entidades de Panamá Pacífico es muy importante chequear eso que decía usted de si es contribuyente o no de ITVMS porque si no es contribuyente de ITVMS aunque cumpla con el umbral del millón de dólares de ingresos o bien los tres millones de dólares de activos no es requerible presentar ese 1027 pero si hay ITVMS entonces si tenemos que listar esas facturas y hacer la presentación que en este caso queda claro que sería tardía así que estamos hablando de una sanción de mil válvulas nos comenta por aquí la licenciada Flores las farmacias colocan la compra de una medicamentos como consumidor final por aquí hay otro hay que presentar los registros contables año 2022 de las empresas francas creo que ya el licenciado me lo contestó y bueno hemos hecho lectura esta noche de todas las dudas que tenían nuestros invitados la verdad que muchísimas gracias Magister Camarena por acompañarnos en esta que es su casa habla contable apasionados por el crecimiento y la actualización profesionalizada no me quiero despedir sin antes comentarles y compartirles un poquito sobre nuestra próxima charla nosotros ya tenemos programado estoy buscando por aquí rapidísimo la información que me la acaban de pasar este sábado tenemos un evento especial presencial para el que nos quiera acompañar en el restaurante Guantanamera y también online se pueden conectar pero bueno riquísimo porque es un evento con el licenciado Mario Becabunco consecuencias del refrendo del CPA en la declaración municipal va a ser a la una de la tarde este sábado 28 van a conversar sobre la ley 280 que exige el refrendo para las declaraciones municipales por debajo de los 11.000 balboas de renta bruta en el restaurante Guantanamera la entrada es solamente su consumo y bueno esperemos que nos puedan acompañar muchísimos allí pueden escribir al whatsapp de hola contable para separar su espacio 6735 5482 de manera presencial o también a nivel online para que ustedes puedan tener su cupo disponible me están comentando que es solamente el precio online 19.99 para que se quieran conectar así que esto es una excelente oportunidad para poder acompañarnos le agradece el magister en el chat muchas gracias por su presentación recuerden a todos nuestros invitados que hola contable también tiene una emisión especial de lo que es la membresía VIP de hola contable tenemos varios formatos para que usted pueda ser miembro VIP por todo un año con beneficios de entrada a la plataforma virtual para que usted pueda ver nuestra videoteca temas como este que quisiera volver a revisarlos también están allí servicio técnico o sea todo lo que usted quiera revisar calendario próximos eventos siendo miembro de hola contable lo puede ver a nivel online con beneficio del 50% en todos nuestros nuestros eventos y si no lo desea pues no puede todo el año también puede hacerse miembro VIP mensualmente escríbanos en el chat y le damos la información con mucho gusto con esto me despido gracias por el tiempo que nos han brindado y con mucho gusto los esperamos aquí el día de mañana a la una de la tarde invitados para nuestra próxima cita en aula contable nos despedimos y que descansen muchas gracias que tengan un excelente fin de semana hasta luego